¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién quiere hacerse daño? Nace una herida Estamos tan cambiados No soy la única que hablaba en serio Dijiste que esto iba a doler Y que yo estaría en el centro ¿No ves que estoy tratando de arreglarlo? Guarda la culpa lejos de los daños Llévame al puerto El viento está cambiando No es tu reflejo Soy yo la que está temblando Y así se cierra la última puerta Aquí ya no hay nada que hacer Yo tengo mi propia tormenta ¿No ves que estoy tratando de arreglarlo? ¿No ves que estoy tratando de arreglarlo? Que nadie se libra del miedo Que todo se puede perder Que el crimen está en no saberlo ¿No ves que estoy tratando de arreglarlo? 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 Muchísimas gracias